Música 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 Bárbara, 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 bárbara Para abajo, para abajo Hasta abajo ¿Por qué eso? ¿Por qué me...? No, por qué me vea el tío Jajaja ¿Por qué usted no sabe porque los tenemos entre yo y ella? ¡Bueno! Yo estoy, yoendo calmar, pecoroso ¿pare en el que no siguen? ¡No me lo sé! ¡Pare en el que no lo siguen! ¡Voy creyendo! ¡Voy creyendo! ¡Voy creyendo! Pérez. ¡Pérez! ¡Una Kuduki va! ¡Aah! ¡Dive! ¡Saltos tigres! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no!